El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en 2023 va a aumentar la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Se trata de un aumento del 25% que incrementaría el apoyo de 3,850 a 4,812 pesos bimestrales. En la conferencia de prensa matutina de este lunes 17 de octubre, López Obrador puntualizó que el aumento, que entraría en vigor a partir de enero de 2023, no será el único, pues se tiene contemplado que en 2024 se aumente otro 25%. Y aprovecho para decir que ya a partir de enero aumenta 25% la pensión y en enero del 24 otro 25%. Cuando yo termine, cuando se concluya nuestro mandato, van a estar recibiendo el doble de lo que recibían al inicio de nuestro gobierno, los adultos mayores, todos. La pensión del bienestar para adultos mayores es un apoyo que se da a hombres y mujeres de 65 años o más. Quien no se ha inscrito en este programa y cumplió 65 años en septiembre o los cumplirá en este mes de octubre, puede registrarse en uno de los módulos del bienestar más cercano a su domicilio, de los cuales se puede consultar su ubicación y requisitos en ubicatumódulo.bienestar.gob.mx1tv.